En mi alma de las lloras, yo no sé si para ir Si me hiciste mi miras, yo sigo en su vida Mientras que salgas de mi alma, por los días Si me hiciste mi miras, yo sigo en su vida Y si me hiciste mi miras, yo no puedo olvidar Y no me regresar Pero si me hiciste mi miras, yo sigo en su vida Y yo sigo en su vida, yo sigo en su vida Que ganar Que le vio a la ciudad Pra su備 Y no me regresar Y me fijiste mi miras, yo sigo en su vida Si vos seas llevado por lo que haces Yo también quiero ganar Y pa' qué Pa' vivirte con metro que Si te gustan las peleas Los metros Y te gustan los velos Los velos No van a ir por aquí Pero qué ¿Qué es lo que les gusta? No sé No sé ¿No sabes? No Me gusta poner los cuernos Es que no me sabes esta versión Ah, ya cambié Me gusta poner los cuernos Lo siento Es droga, eh Es droga lo que es Nosotras hacemos puro show Es puro show Sí Nos gusta poner los cuernos ¿Verdad que no, muchachas? En este mundo no hay No hay no existen Mujeres infieles ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No Este grito de las mujeres Y este grito de las que somos vírgenes Grítame, eh Grita De las que somos vírgenes Tú siempre grita No le haces Tu papá no se aguda Tú grita ¿Cuál? No lo conozco Dice 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 El señor que te crió No se aguda No Bueno, te estaba diciendo Que en este mundo Bueno, existe No habrá mujeres infieles Somos mujeres Insatisfechas Que es diferente Aplausos para los caballeros Que hoy en día Le invierten al amor Aplausos para ellos Pero no Que los pongan Si el desilio Solo ves Como el culo Que la mamá Dice Dice Si el desilio Del desilio Aplausos para los caballeros Pero no No hay En mi pueblo Dime Que la mamá No hay 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 Si onda Como la No hay 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 Muchachas, aunque quede lo del chivo, no sé cómo me la tarda lo que quiera cobrar, pero ya lo voy a cobrar cada noche de una reunión, cada vez que le voy a contar. Yo también quiero ganar. ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos!